¡Suscríbete al canal! 10 jóvenes promesas de la liga mexicana ¿Vale? El vídeo es de hace un año, no he encontrado más vídeos recientes Es de hace un año, duran unos 10 minutitos, 13 Y nada, me va a enseñar básicamente los mejores jugadores que hay en México Jóvenes, ¿vale? Aquellos que tienen un futuro y una proyección más alta Entonces, lo que voy a hacer pues es ver un vídeo suyo, ¿vale? Un vídeo en el cual van a salir jugadas de cada promesa, de cada jugador y etc Y yo pues iré recebiendo a ellas Entonces, lo que quiero pues es que dejéis un buen like ahí Os suscribáis si no lo estáis Y a ver si llegamos a los 100 likes para este vídeo El siguiente vídeo seguramente sea reaccionando a Roberto Pizarro Si mal no me equivoco Roberto Pizarro creo que es Perdona si me equivoco, ¿vale? O a los Estadios de México, ¿vale? De Primera División Y veremos a ver cuál es el comentario más votado, ¿vale? Estadios de México o Roberto Pizarro Y nada, vamos con el vídeo, chicos Hasta ahora, empezamos... Ah, bueno, mira, sí sale La Jute, ¿vale? Portero, imagino, ¿no? A ver Sí, 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 portero Vale, paradas Empezamos con paradas, también me habéis dicho que reacciona a paradas Bueno, aquí vemos un paradón increíble ahí a la escuadra Paradón brutal Vamos a ver, también para penaltis También para penaltis Vaya mano ha sacado ahí abajo Madre mía Vale, 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 la Jute Bueno, muy bien, muy bien Hostia, qué porterazo, ¿no? Además es un tío que se le ve grande Se le ve tenso O sea, muy concentrado Qué parada, qué mano saca ahí abajo, por Dios ¡Miro, miro, 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 miro! Qué porterazo Buah, me encantaría que lo fichase el Barça El Barça o algún equipo así conocido para que... Buah, buah, buah Qué paradones estoy viendo, ¿eh? Mira, vale, ahí sale perfecto con la mano No voy a decir, no, es que te ríe de los jugadores de nuestro equipo No sé qué No, no, para nada O sea, mira, me están encantando las paradas que estoy viendo Brutal Vale, primera Ese sería el primero Vale, vamos con el segundo Este men, ¿quién es? C. Montes Edad 20 añitos Bueno, ahora tendrá 21, ¿vale? Porque eso es del 2017 Vamos a ver Central, por lo que parece Vale, muy bien Central Bueno, va bien al corte, por lo que veo Es rápido Muy bien, se lanza muy bien Muy justo Al balón, perfecto Qué bien Vale Es un tío alto, por lo que vemos O el otro lado muy bajito No, pero por lo que se ve es un tío alto Vale, ahí Qué bien Qué bien rebaña el balón Otra vez Hostia, ¿eh? Cuidado, cuidado Porque este equipo O sea, este jugador Tela Se le ve muy bien Muy bien Mira ahí otra vez Como corta O sea, vemos que se lanza Perfecto O sea, va al corte A deslizarse Perfecto Y bueno, ahí mete hasta gol También Es un Defensa con gol Ahí está Que está en el momento exacto Bueno, bueno Muy buen defensa Por lo que parece Vale, pues tendríamos a ese jugador También Siguiente jugador E. Álvarez No sé su nombre, ¿vale? Porque no lo sé cuáles son Pero yo lo leo el apellido, ¿vale? Álvarez Vamos a ver Álvarez No sé qué jugador Este hombre Vamos a irlo viendo Lateral parece O medio centro O extremo No sé Como ha cortado ahí un balón Bueno, vemos que tiene mucha velocidad Ahí corta Perfecto Creo que es lateral izquierdo, ¿vale? Perdonadme si me equivoco Pero estoy viendo cortes y tal Y parece ser lateral izquierdo O extremo O lateral derecho, ¿vale? Mira, ahí vemos como lateral derecho Sí, creo que lateral derecho, ¿vale? Imagino que irá de abajo arriba En plan Top 10 De Defensa, portero y tal Vamos a otro jugador Que vemos que va bien al corte Que corta bastante Bastante bien Ahí está Ahí lo tenemos otra vez de nuevo Imagino que a lo mejor También podrá jugar en varias posiciones Medio centro Delantero O sea, delantero Medio centro Lateral Vemos ahí que mete gol también de cabeza Muy bueno Muy bien Vale Ojo Vemos ahí que Como corta Perfecto Cuando se va el rival solo Ahí vemos un poco como medio centro Le vemos con llegada también Define bien también Muy bien Vale Siguiente jugador ¿A quién tenemos? Tenemos a Pineda Vale Pineda 21 añitos Bueno, como digo Sumarle un añito más, ¿vale? 21 añitos Pineda Pineda, perdón Vale Vemos ahí Regateador Extremo parece Uf, que ruleta Madre mía Que ruleta Madre de Dios Que bien Vale, la pone perfecto Remata Muy bien, muy bien Hostia Ahí como se va de dos Mucha velocidad Ahí Skill penalty Eso fue penal Fue penal Uy, uy, qué bonito Ese sombrerito que le hace Ojo que la revienta también Tómalo Y ahí Ahí te la deja Como la pega también, ¿eh? Y la ha dejado ahí Al palo largo del portero Es difícil ponerla ahí, ¿eh? Golazo Vale, sigue ahí Se va otra vez de dos Otro y otro Está jugando contra Tigre Vemos ahí como corre también Dios, es que se va brutal, ¿eh? Es que aparte de tener agilidad Es muy rápido Vale, pues Imagino que Siguiente partido Siguiente jugador Perdón Eh, Jota López Vale, este creo que me lo habéis recomendado Creo que me lo habéis recomendado Jota López Ojo ahí que hace el baile de Gris Vale, vamos a ver Vale, otro jugador extremo parece Uf, que potencia de tiro, ¿no? Ahí le ha hecho el lío a su jugador Y la reventa perfecta Vamos a ver goles, imagino Hoy al portero lo dejo en el suelo Y se la cuela por el palo corto Tío, a mí se me haría súper imposible Pegarla por el palo corto Yo siempre la mandaría afuera O al palo, no sé Uy, 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 uy Uy, 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 qué golazo Como vio al portero perfectamente adelantado Y la picó un poquito por arriba Qué brutal Ojo ahí que lo deja sentado También se sienta él para acompañarle al jugador Se sienta él también Y bueno, te sientas tú y me siento yo Vemos ahí cómo se va de cuatro Le hacen falta Bueno, pitan al árbitro Pero le hacen falta Eso falta Uy, qué porrita se lleva ese O de otro A mí es que se me haría imposible jugar contra un jugador así, tío Se me haría prácticamente imposible porque Es que mira, tío, es muy difícil jugar contra alguien así Es que en cualquier momento te hacen lío Vemos que recibe Y define perfectamente Así, con tranquilidad Suavidad Y colocadita Muy buen jugador Muy buen jugador Siguiente jugador Gallardo O Gallardo, no sé 22 añitos Vale Vaya Gallo Vale, vamos a ver Otro jugador extremo, ¿no? Otro jugador extremo Del Pumas Quiero recordar Unan Pumas Creo que es este equipo Perdóname si me equivoco, ¿vale? Como digo, todavía no domino muy bien el fútbol mexicano Vale, vemos ahí Ojo La clavó por la escuadra Mira cómo inicia en la jugada Se hace la pareja ahí perfecta Se la deja ahí, pum Por la zurda, por la escuadra El palo del portero O sea, fíjate que es difícil Yo la habría cruzado Remata bien Vemos ahí que la Le pone el otro jugador Remata perfecto al palo contrario Está colocado bien Vale, vamos aquí Que la reviento Madre mía La clavó en la escuadra Dime que Ha sido gol, ¿no? ¡Pum! Pero como veis ese misil, tío ¿Qué opináis vosotros de estos jugadores, chicos? Ponedmelo luego en los comentarios, ¿vale? ¿Qué opináis vosotros de estos jugadores? O sea, madre Madre mía Cómo se va ahí corriendo tan bien por velocidad Cómo toca ahí un poquito Y penalti Esos penalti, ¿no? Bueno, ya vamos a ir la jugada Ojo ahí que la pega perfecta Por el palo del portero Para que no llegue Es lo que digo Es que se me haría muy difícil Pegar el balón al palo del portero Los jugadores que lo hacen Tienen mis respetos Vale, siguiente Irving Lozano Bueno, a Irving Lozano ya hemos reaccionado Lo voy a dejar, ¿vale? Para aquellos que no lo habéis visto Pero yo ya he reaccionado a Irving Lozano Pero bueno, vamos a ver Por si acaso no he visto algún gol O algo sucio Vamos a ver Vale, ese gol creo que sí le vi Que la pega ahí al palo del portero Brutal Ese no lo he visto Hostia Vale, para dónde se lleva Irving, hijo Vale, a ver La pega de fuera del área Brutal Escuadrazo Irving me encanta Te lo juro, Irving, ¿eh? Irving te como el nepe Irving es muy bueno Muy, muy bueno Vale, bueno Vemos ahí un centro Lo recibe Irving Y se va para afuera Y pum Potencia Es que tiene una potencia Este Irving tiene una potencia Brutal O sea, vemos como la pega Las pega perfectas Yo la verdad Uno de los mejores jugadores que he visto Jóvenes Vamos, buenísimo Bueno Y sin ser jóvenes Es que Mira, le digo Cómo corre Cómo regatea Lo vi con la selección mexicana También Mira ahí cómo se adelanta al portero Sin palabras Sin palabras Mira ahí cómo tira el desmarque Perfecto para irse solo contra el portero Y definir Bueno, definir no Es que sí O sea, podía haber tirado No Se va del portero Y ya la pega Tranquilamente sin portero Muy bien Vemos ahí ese control también perfecto Y ahí pues otra vez le hace el lío al portero Y se va Y le mete gol Vale Siguiente jugador ¿A quién tenemos? A Pizarro Ah, mira Pues Roberto Pizarro Este cual A ver Aunque veamos jugadores aquí Luego puedo reaccionar a ellos Más En plan Solo a ellos, ¿vale? Aquí vemos unas ocasiones suyas Pero bueno Aquí tenemos a este Roberto Pizarro Que me habéis dicho que reaccione a él Así que bueno Aquí lo tenemos ¡Hostia! Vaya boleón, ¿no? Vaya bolea ¿Desde dónde venía ese balón? Qué buena Eh... No sé de qué equipo es Eh... Chivas ¿Puede ser? No sé Si me decís de qué equipo es Roberto Pizarro ¿Vale? Os lo agradecería muchísimo Ojo Y vemos ahí cómo se va No es ir delantero centro Vemos también que está ahí con la selección mexicana Vemos que tiene mucho regate Marea a los rivales muy bien Uy ¿Y eso? Uy, 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 uy Eso la... Vamos, eso es una calidad Y cómo la coloca perfecta Qué calidad de arrastrarla ¿Vale? De coger la rastra Y al otro lado ¡Pum! Ahí aprovechando balones Tenemos ahí que se va de dos Hostia Ahí no se ha pasado Pero se vuelve a ir O sea, se va de él Lo deja en el suelo Se levanta el otro Y vuelve a regatearle Muy bueno, muy bueno Vale, vamos a ver aquí este Lainez Uy, este jovencito 18 añitos tiene ahora ¿Vale? Bueno, vamos aquí Cómo se va Bien Del Pumas también Creo que he visto Vale, vale Bien, buen gol Primero, buen gol Ah, no, no es del Pumas No, creo que me he equivocado Es del americano Sí, creo que sí Vale, bueno Vemos ahí que se va Perfecto Una porra increíble Otra porra La pega Bueno, así ya la para Pero la porra que le mete brutal Vamos a ver qué más tenemos por aquí Ahí está el amago Vamos a ver un jugador muy desequilibrante ¿No? Muy desbordante Con regate y tal Ojo que viene ahí Que se autopase Vale, bien Se va de uno Se va de dos Se va de tres Ya le meten un palo por detrás Ojo Vale Vale, pues siguiente A ver, ¿a quién tendríamos por aquí ahora? Ojo ahí Fusión con Irving Lozano ¿A quién me vas a poner ahora? ¿Otra vez a Irving Lozano? Ah, vale, no Que ya ha acabado, creo, ¿no? Ah, no, no ha acabado No ha acabado Que ya quedan jugadores Aquí tenemos A Gutiérrez Del Pachuca Edad 22 añitos Vamos a ver, Gutiérrez ¿Qué nos muestras por aquí? Bueno, bueno Empezamos con un golazo al palo contrario Empezamos con un golazo al palo contrario Del portero que le pega al palo y entra Brutal gol Vale, muy bien Aquí la definición Qué bonito Qué bonitos quedan esos goles De coger y picarla suavemente Es que quedan preciosos si entran Y entro Golazo Bueno, ahí que se hace dos ruletas con el Nepe Luego la pierde La recupera de nuevo Muy bien Ojo que se va de nuevo De dos No sé qué juega este jugador Medio centro, ¿puede ser? Toma Venga, hasta luego Es un tío que parece alto Pero que parece que tiene un montón de regate y todo Vemos este gol ahí Que le Que pega también con la derecha Vemos que es zurdo Porque también le ha pegado con la derecha Vamos a ver que se hace una pared perfecta Ahí está Madre mía Qué calidad Es que esos toques de calidad Son los que muchas veces Fines de un jugador Es decir Esa templanza Que tienes en ese momento Mira, también corta Además que es muy alto Y tiene mucha facilidad de corte Pase largo Desplazamiento largo Muy bueno también Ahí está el pase Que le mete a Irving Lozano Vale, ¿juegan en el mismo equipo? ¿Juegan en el mismo equipo? Hostia, pues vaya Vaya dos jugadores, ¿no? Del mismo equipo Irving Lozano y él Toma ahí Bueno, el pase era buenísimo Vemos que es un medio centro pasador Medio centro pasador Que Que ve muy bien los desmarques, ¿no? Y mete unos pases brutales Que luego los otros no puedan aprovechar No es culpa suya Pero él La intención de dar el pase Es que mira Es que los dejan Los deja solos a todos Vaya potencia tiene que tener el pie este men Para dar esos pases, ¿eh? Vemos aquí también Control perfecto Y La pega Y Gol Ese no fue gol Luego le dio al palo Vale, siguiente jugador ¿A quién tenemos? Vamos a ver ¿Quién es este men? Le tenemos a Sandoval G.Sandoval Del Club Santos Laguna Vale, vamos a ver Vale Central parece Acabas de buscar un balón en la línea Así que Central o O delantero O sea, acaba de meter un gol Lo sé No sé qué ha pasado A ver Vale Bien Vale, eso es un buen gol Un buen gol Muy buen gol Vale, delantero Ojo Como que bien la engancha ahí Y la cruza perfecto Al portero No puede hacer nada Oye, oye, oye Esa elástica Qué bonita Qué bonita es Me encanta Mira Es un tío que hace elástica Lo acabo de ver Dos elásticas ahora En un minuto La pone perfecta ahí Uf A ver, aquí vemos Como la pega también Con la zurda Zurda, diestra Controla bastante bien De las dos Muy bien Lo bueno es que los jugadores Pues cuando meten un gol Se vienen arriba Y hacen mejores cosas Y se vuelven mejores Su moral está por arriba Vemos aquí Como la hacen Dos amagos seguidos Aquí se va de otro Se va de dos Se va de tres Mucha velocity Tiene Uy, esa porra Que ya ha buscado ahí Ese túnel No sé qué la pone también Vale Ojo Como deja ese sentado Madre mía Velocidad también Vemos velocidad punta Velocidad con regate Ahí está Le hace el lío La pasa bien Se la devuelve Ojo ese sombrerito Qué bonito Y pues nada chicos Hasta aquí El reaccionando A top 10 promesas De la liga mexicana El cual me he quedado Asombrado con muchísimos Algunos ya los había visto Como Irving Lozano Otros que me habéis pedido Que reaccione a ellos Que si queréis que aún así Siga reaccionando a ellos Individualmente Lo haré Por vosotros Espero que apoyéis mucho Este vídeo Porque me he quedado asombrado Con esas promesas Y esos jugadorazos Que tenéis En la liga mexicana Vosotros los mexicanos Espero que como digo Que os haya gustado muchísimo Perdón por repetirme Y nos vemos en la próxima chicos No olvidéis suscribiros Y seguirme en mis redes sociales ¿Vale? Por aquí Por aquí abajo Chao Vengo con el tito del FIFA Éxito se quisa El plaf lo autoriza Se vicia No te compares a este sequito Porque haces fifias Tratamos con cariño Al mando un gol por caricia De la cantera De la Juventus Con clase Fuimos la inspiración Para el David de Miguel Ángeles Arte Convertido en fútbol Ni quien los frene Tres o cuatro directos Semanales se vienen Y eso es tremen ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio ¿Cómo no van a saber Subir la bola? Esto va dedicado A todos tus suscriptores Hoy solo son mil Mañana seremos millones Yeah Es el plaf Tío Con el tito del FIFA